Hola gente, en este video vamos a subir un Framiskun que conseguí aquí lo vamos a subir a Divino recientemente acabo de conseguir la quinta reliquia legendaria cosa que me emocionó pero primero voy a ver interesante la cosa que buen servicio y pues te daremos yeeeey un nuevo Divino mas ahora a probar este caluroso arma re chulo mas chulo que los Breach que tengo xdddd y 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